Quiero decir que yo me voy porque han salido mensajes de Dara que flertaba con otros chicos y en particular con otro chico que se estaba organizando para quedar y para verse con él y vosotros lo sabéis, yo he luchado muchísimo por estar con ella, he dejado a todo, he venido aquí y he estado aquí completamente solo, dejando a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo y descubrir estas cosas Me duele mucho porque creo que no me lo merezca, sobre todo después de todo lo que yo he hecho y para mí las faltas de respeto en una relación son muy graves y esto es muy grave pero ahora necesito simplemente un poquito de tiempo y sé que mi familia ahora en este momento es tan grave que me necesita, por lo tanto vuelvo a casa